Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente con el protagonista Delamin Jamal lucirá mañana el nuevo dorsal con España El número 10, el partido que juega el equipo nacional de la pachanguita de la UEFA, National League contra Dinamarca Delamin Jamal también se acaba de convertir en el jugador español más valioso de la historia Vamos a por ello Pues bien, histórico Lamin, su valor de mercado se dispara Según datos de Transfer Market, su valor ya alcanza los 150 millones Lamin Jamal ya se codea con solo 17 años entre los mejores jugadores del mundo Si la Eurocopa confirmó que estaba en condiciones de ser un futuro balón de oro Su inicio de temporada con el Barça ha demostrado que las previsiones no eran exageradas Su valor de mercado también subraya este crecimiento exponencial Según datos de Transfer Market, entre mayo y octubre su valor ha subido de 80 millones a 150 Una cifra que lo sitúa como el español más valorado de la historia, superando a Rodri Transfer Market también recuerda que a pesar de este último crecimiento Vinicius sigue estando por encima, ya que su tasación crece en 20 millones y llega a los 200 millones Con estas cifras, Vinny alcanza a Haaland, siendo los dos futbolistas con un valor de mercado más alto Velocidad imparable Un responsable de Transfer Market para los valores de mercado de la Liga explica las claves del auge de Lamin Parece estar redefiniendo los límites de lo posible y prosigue su desarrollo a una velocidad imparable Ya es imposible imaginar a la selección española y al FC Barcelona sin él Todo ello a una edad en la que pocos futbolistas alcanzan su primera experiencia profesional Empieza diciendo Su experiencia en el juego y su eficacia han aumentado enormemente Y tras solo nueve partidos de Liga, se acerca ya a sus cifras goleadoras de toda la temporada pasada Sus números, la min, suma cinco goles y cinco asistencias esta temporada con el Barça Entre Liga y Champions, en 11 partidos Su rendimiento en este arranque de temporada está incluso por encima de las expectativas Forma junto a Lewandowski y Rafinha la mejor delantera de la Liga en esta primera parte de campeonato Los tres están siendo claves en el liderato del Barça de Flick Hay que recordar que Vinicius y Haaland tienen 24 años y Lamin Jamal tiene solo 17 Es decir, que si Lamin Jamal sigue con esta trayectoria futbolística Pues cuando tenga 24 años seguramente que subador en el transfer market Será de mínimo de unos 400 millones de euros Y ahora vamos a recordar el debut de Lamin Jamal con el primer equipo de Barça En ese famoso día del 29 de abril del pasado año Contra el Betis en el Camp Nou Vamos a verlo El primer equipo de Barça Tapaigsрост ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!